que las cosas se hicieron mal. ¿Qué pasó? Que no hubo hombres de Estado. ¿Qué pasó? Que tenemos unas élites políticas profundamente corruptas y corrompidas. Que no les duele los 7.1 millones de venezolanos que hoy están fuera. Que no les duele esa mujer venezolana que a lo mejor fue ultrajada o violada en el Darién. Que no les duele los 6.8 millones de chamos venezolanos que hoy van a una escuela en donde no se enseñan ni a vivir ni a trabajar. Que no les duele a nuestros viejitos y a nuestros abuelos, 3.5 millones de abuelos, que hoy están debatiéndose día a día entre comprar la medicina o comprar la comida. Que no les duele esos jóvenes venezolanos que se gradúan y que no tienen oportunidades. Que no les duele ese ir que la familia venezolana fue dividida y que a nosotros se nos está olvidando lo que es pasar un diciembre preparando unas ayacas, celebrando el espíritu de la Navidad, pasándola en parranda y en rumba con nuestra familia. Y que ahorita simplemente tenemos que festejar esas Navidades a través de una pantallita de teléfono con abrazos desde la distancia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que todos los que me están viendo, cada madre, cada chamo, cada joven, cada abuelo, usted es el dueño de las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo, del planeta, 300 mil millones de barriles. ¿Cómo es posible que si somos los dueños de la reserva petrolera más grande del planeta, hoy tengamos 94.5% de los venezolanos, según en COVID, que son pobres? Una contradicción encima. Es una contradicción y es una falta de amor por Venezuela. Es una falta de nacionalismo. Es no creer en los venezolanos. Es el colmo del abandono y la decepción. ¿Qué queremos hacer? ¿Y por qué es nuestra lucha? ¿Por qué ocurre eso, Seir? Porque hay una clase política, corrompida, que quiere ver a cada venezolano que nos está viendo hoy, dependiente. Que no quiere ver a cada venezolano, libre. ¿Qué quiere el lápiz y qué quiere Carly? Queremos que los venezolanos sean libres, que sean independientes y que producto de su esfuerzo y de su talento, bien remunerado, puedan echar para adelante a su familia. Ese es el reto que tenemos. Ahora, ¿qué va a ser mi barril? ¿Qué es mi barril? ¿Cómo se come mi barril? ¿Cómo es esto? Bueno, mi barril y la propuesta de Carly, nuestro presidente, es el poder de elegir. El poder de elegir que seas libre y que seas independiente. Mi barril es un apalancamiento y un apoyo para que la familia pueda echar para adelante. Mi barril viene a hacer que el 50% de los ingresos de la renta petrolera se puedan invertir en tres áreas específicas. Educación, salud y seguridad. Ahora, cada madre que me está viendo y que acaba de pasar por el inicio del año escolar, imagínese usted, mamá, que ahorita, con mi barril que le corresponde a su hijo, producto del ingreso petrolero, por ser venezolano, que él es partícipe de esa renta petrolera, usted como madre va a poder elegir a qué unidad educativa va a querer enviar a su hijo. Que podamos cambiar el concepto de Estado y que hagamos una reforma a fondo a través de esta propuesta, en donde generemos la competencia y los emprendimientos educativos. Y en donde todos esos emprendimientos educativos empiecen a competir por brindar un mejor servicio para que podamos garantizar a nuestros chamos de educación de calidad. Y que tú, mamá, vas a poder decir que vas a invertir mi barril en tal colegio o en tal escuela, porque allí puedes inclusive tener mejor educación o focalizarla de acuerdo a la vocación que tiene tu hijo. Que si tu hijo tiene vocación hacia el área artística, hacia el área deportiva, hacia el área matemática, hacia el área técnica, que puedas enfocar la educación de tu hijo para allá. Pero que también puedas pagar lo que vimos en el inicio de año escolar que no hubo cómo pagar. Los libros y los útiles, los uniformes, el transporte escolar, que puedas destinar eso para allá. ¿En qué más se puede invertir mi barril? En salud. Los venezolanos no podemos seguir con el corazón en la boca y con una zozobra. Que si vas a un hospital, no hay ni alcohol, ni gasas, ni médicos, ni enfermeras que te atiendan. Y si vas a una clínica, no tienes cómo pagarla porque no tienes HCM, porque es impagable, imposible que te atiendan. Mientras la constitución dice que la salud debe ser de calidad. Entonces, con mi barril, con esa cuota de renta petrolera que te corresponde a ti, venezolano, tú vas a poder tener tu póliza de HCM para cubrir también cualquier tipo de enfermedad crónica. Tú decides cómo vas invirtiendo mi barril de acuerdo a tus necesidades. Pero esto va a generar competencia. Esto va a generar que muchísimas compañías de actividad aseguradora empiecen a tener paquetes y ofertas para bajar los costos y que tú puedas tener tu póliza de seguro HCM. Sobre todo la libertad de decidir en qué quieres invertir. El poder de elegirse ir. El poder de elegir en qué quieres invertir esos recursos. Tercero, seguridad social. No puede ser lo que está pasando con nuestros abuelos que han sido la víctima de las principales estafas y robos en la historia del Estado venezolano. Abuelos que durante 25 años cotizaron al seguro social todos los meses. Le devaluaron la moneda y los dejaron en cero. Les quitaron los reales. Hoy tienen que debatirse entre comprar medicina y comprar comida. Bueno, con esto vamos a tener un fondo de pensiones que tú vas a poder cotizar de forma privada tu plan de retiro. Y los abuelos van a poder exponer su barril, mi barril, para garantizar su vejez digna. Eric, la transmisión del presidente nos quitó tiempo en la entrevista, pero vamos a aprovecharlo rápidamente lo que nos queda para leer algunos comentarios de la audiencia. Leonardo Caraballo dice, buenos días, primera página. El invitado habla como los comunistas, populistas y demagogos. El petróleo tiene valor cuando está montado en un barco. Y para que eso suceda hace falta invertir dólares en exploración, perforación, extracción, mejoramiento y transporte. Esta área, ¿cómo la van a ustedes a...? Bueno, lo primero es que quiero decirle, amigo, vamos a aclarar los conceptos. Yo creo que es importante que los venezolanos tengamos claros los conceptos. ¿Qué es populismo? Es gasto público mal invertido por parte de un politiquero para obtener una prebenda o un beneficio político. Mi barril no es eso. Mi barril es invertir en educación, en salud y en seguridad. Queremos que los venezolanos estén formados y educados. Invertir en la educación del talento venezolano, porque creemos en los venezolanos, porque estamos convencidos que son los que nos van a sacar adelante, jamás va a ser populismo, porque nosotros creemos en el respeto a la dignidad de la persona, tanto ontológica como moral. Mi barril viene a darle dignidad al venezolano, porque creemos en cada familia venezolana, porque la mayoría de los venezolanos somos honestos, decentes y trabajadores y echados para adelante. Entonces, esto no es populismo, esto es invertir y sembrar el petróleo en la familia venezolana. Se nos va el tiempo, Leonardo Caravaggio dice, buenos días, Nicolás Maduro debió llevar fotos del arco minero a la cumbre, hubiese sido interesante, ya que está hablando de salvar la Amazonía, más descaro imposible, y Miguel Salinas escribe, de nada vale que el presidente esté en la cumbre, mientras en Mérida invaden imprudentemente la zona de Brahe del sector Vallecito y otros parques nacionales y los organismos que no hacen nada. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto, ya que es la noticia del día. Bueno, yo creo que primero es positivo que nos estemos normalizando y que estemos yendo a distintas instancias. La medida en que nosotros vayamos a la normalización, que bajemos las sanciones, que podamos insertarnos nuevamente en el mundo y mantener relaciones con todos los países, amigos, aliados, socios comerciales, eso va sin duda a retribuir de forma positiva en la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, lo que no podemos permitir es que venga la normalización para que se continúe lo mismo que ha venido haciendo una clase política corrupta y corrompida, tanto en el gobierno como en el G4 y en la oposición, que desprecia a la familia venezolana. ¿Primaria sí o no? Nuestro candidato presidencial es Antonio Icardi, el del lápiz. Nuestra propuesta es la nueva Venezuela. Tenemos mi barril para debatirlo a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros venimos a derrotar pacífica, política, electoralmente, a quien ejerce el poder en Venezuela, que es Nicolás Maduro, y una clase política opositora corrompida y profundamente corrupta que también desfalcó a Monómero, a Cico y que se robó la ayuda monetaria. PSUC y G4 son lo mismo. Eso es un no, entonces. Vamos a medirnos y vamos a ganar en las elecciones presidenciales. Pero con Maduro, no con la oposición. Vamos a derrotar al G4 y vamos a derrotar a Nicolás Maduro. Y ustedes verán, Venezuela va a ser territorio de la educación, Icardi, presidente, 2024. Vamos con todos los yerros y con las ideas bien puestas. Gracias por su tiempo, Erick, por venir a Globovisión. Encantado. Tendremos más tiempo en otra oportunidad para continuar explicando su propuesta al país. Propuestas.